Con la entrega de 3.800 mercados a los adultos mayores de 70 años más afectados por el aislamiento preventivo en la ciudad, se cumplió la primera jornada de ayudas humanitarias del Gobierno Nacional a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. Hoy la Unidad Nacional inicia por todo el departamento del Valle del Cauca, las ayudas humanitarias para las personas mayores de 70 años que no tienen ningún tipo de afiliación al Estado o se encuentren pensionados. Este kit alimentario contiene alrededor de 35 elementos básicos con el que se puede abastecer las necesidades de un núcleo familiar compuesto de cuatro a seis personas. Como esto tiene dos entregas, en aquellos municipios del departamento que apenas tienen menos de 10 mercados, se hará la entrega de las dos tandas de una vez. Es decir, que en el Valle en el día de hoy y mañana se estarán repartiendo 10.014 mercados por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Cabe recordar que estas ayudas solo tienen dos requisitos. La primera es ser mayor de 70 años y la segunda que no tenga ningún otro tipo de ayuda brindada por los diferentes entes gubernamentales, tanto locales como departamentales.